Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Por mi grupo de Telegram que está en la descripción de este video Pasaron el link de la tarjeta que vamos a hablar en el día de hoy Quiero mostrarles esto Y esto es más a forma como de simplemente mirarlo De reseña, bueno de reseña ni siquiera porque no la tengo Sino que miremos como lo grande que puede llegar a ser una tarjeta de crédito Y quizá a algunos sorprenderles De lo grande que es esta tarjeta de crédito A ver si posiblemente esta sea la más lujosa Aunque sé que hay otros bancos que tienen tarjetas de este estilo Que por ejemplo es Coldpatria Con la Coldpatria Worry Wars Metal creo que se llama Y bueno esto también es gracias a un usuario de mi grupo de Telegram Que se llama Jason, muchas gracias a Jason por esto Ya yo que todos lo conocen, es un hito en este canal Pero bueno, vamos a empezar No sin antes decirles que recuerden que en la descripción de este video Están todas las redes sociales y toda la información de las charlas Directamente conmigo Ahora si, vamos a empezar Bueno, sinceramente la franquicia no es que me guste mucho Pero pues digamos que American Express Es bien sabido que digamos en sus máximas categorías Puede llegar a ser demasiado bueno La tarjeta que todos tenemos en mente hasta este momento Es esta de American Express Platinum Pero salió esta tarjeta que es American Express Platinum Metal Entonces vamos a mirarlo un poco más a profundidad Por cierto acabo de revisar Y la persona que envió el link se llama James O James, no sé cómo pronunciarlo Pero un saludo para ti si estás viendo este video En el grupo de Telegram Pero bueno, dice Tarjeta de crédito Platinum Metal American Express Bank Colombia Empezamos desde ya con una cosa acá abajo Y es la cuota de manejo 109.900 Esto para muchas personas será como No, yo que voy a pagar 109.900 por una tarjeta de crédito Esa cuota de manejo Pero ahí es como el dicho que dicen Que el que tiene para el whisky Tiene para el hielo O algo así Ese dicho Pues acá está O sea, esta tarjeta de crédito No es para cualquier persona Vamos a mirar Dice Tarjeta de crédito Platinum Metal American Express Bueno, de Banco Colombia Es una tarjeta de crédito metálica acero Inoxidable Reciclado Única Y personalizada En personalizada No sé realmente en cuanto a que sea personalizado De pronto el nombre podemos poner cualquier nombre De pronto el color Pues al venir en metal Quien sabe que le podemos personalizar como tal a la tarjeta Pero bueno Empezamos por aquí con los beneficios Dos por uno en tiquetes Comprar dos tiquetes internacionales En clase ejecutiva Por el precio de uno En clase ejecutiva Entonces aquí están los términos y condiciones Y luego está esto Que también es sorprendente Que uno se pierde para atrás Tiene un cashback de un 10% O sea, nos da cashback de 10% Aunque solamente en la categoría de restaurantes Y se conocen los restaurantes aquí Entonces si queremos como tal Pues tener ese 10% de cashback Si o si tendríamos que comer En alguno de estos comercios Bueno, pagar en alguno de estos comercios Por aquí está Bueno, son demasiados Pero bueno, ahí ya cada uno mirará Si come en alguno de estos sitios Y pues si puede obtener ese 10% de cash Luego Por aquí Priority Pass Eso a algunas personas le interesa demasiado Y es que tiene ingresos ilimitados Para el tarjeta viento Es decir, para el propietario Para el titular de la tarjeta Y seis acompañantes gratis Máximo al año O sea, hay algunas tarjetas Obviamente De una menor categoría Que tiene algo similar Pero solamente para el titular Más no Con acompañantes O no es ilimitado en este caso Pero en este caso es ilimitado Y también puede llevar acompañantes Luego tiene salas VIP En el mundo De American Express En el aeropuerto El Dorado Y de Centurion Launch Collection Ahí ya cada uno tendrá que mirar Aquí Este sitio como tal En donde está ubicado toda esta cuestión Luego Salas VIP Avianca Presentando tu tarjeta Van Colombia Tienes acceso a las salas VIP de Avianca En Colombia O sea, esto es más que nada Para personas viajeras Para personas quizá ejecutivas Que tengan que estar viajando Por todo el mundo Precisamente por reuniones Del trabajo O directamente personas Que simplemente viajen Por el mundo Porque les gusta Entonces también estaría ahí Luego Bueno y bienvenida Obten 20 mil puntos Colombia Al realizar la primera compra Con tu tarjeta Estaba mirando en la página De puntos Colombia A ver que alcanzábamos A canjear con 20 mil puntos Pero también pasó algo aquí extraño No sé si ustedes sepan Pero por ningún lado Aparece ningún producto O sea, todo está agotado Todo, todo, todo Ya intenté mirar En todas partes de esta tienda Y todo Miren, todo está agotado Tecnología Cosas del hogar Todo, todo Calzado O sea, todo Todo está agotado Absolutamente acá O sea, horrible eso Por parte de puntos Colombia Pero no me voy a quedar con la duda Ah, bueno Ya acaba de mirar por acá Ya apareció el anuncio Justo cuando me meto Está en intermitencias Es el servicio Intento iniciar sesión Y no me deja Intento ver Para redimir los puntos en viajes Y tampoco me deja No se encontraron vuelos No se encontraron nada Para reservar O sea, no está funcionando En este momento Así que nos vamos a quedar Con la duda Aunque bueno Podríamos hacer un cálculo rápido Por acá Esta es la página de tuya Nada tiene que ver Con la American Express Pero quería como validar Y según esto dice que Cada punto equivale a 7 pesos Entonces podríamos multiplicar 7 por 20 mil Entonces serían como 140 mil pesos Más o menos Que nos estarían dando Obviamente no Canqueables en dinero en efectivo Sino como tal acá En Comercios Aliados En el catálogo virtual Y en experiencias de viajes Pero quería como generar Ese punto ahí Y aparte es que Algunas tarjetas Tienen este mismo Bono de bienvenida Pero lo dan Con un monto muy alto Es como Haz una compra de 3 millones Y se me hace raro Que esta tarjeta Siendo tan como exclusiva No pongan como ese límite Sino cualquier compra Que uno haga Entra A no ser que entremos A los términos y condiciones Y por acá nos diga O sea Acá dice Un valor mínimo De 10 mil pesos Dentro de los primeros 3 meses siguientes A la activación de la tarjeta O sea Para ser tan exclusiva Siento que Podrían haber puesto Como un monto Aunque bueno Haya cada uno Con sus cosas Pero pues son 10 mil pesos Que uno hace una compra Y de una vez Les dan Los 20 mil puntos Bueno Juntos colón Seguimos leyendo por acá Dice Alquiler de auto Hasta 15% de descuento Y la opción de mejorar La gama en Hertz Y Avis Luego Descuento en restaurantes Exclusivos Disfruta de un 25% Descuento en los restaurantes Del grupo Carmen Que son Moshi, Carmen, Don Diablo Y Avio Luego Eventos de gastronomía Disfruta Imagino que si Esto será muy Estará muy presente Digamos que Como les digo Comparando con otras tarjetas Más de una categoría Un poco baja También nos dicen esto De que vas a disfrutar Experiencias Y toda la cuestión Y bla 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 Y a la verdad La verdad Te envían como correos Más como Para promocionar El banco Que en si Eventos Entonces yo creo Que en esta tarjeta Si son eventos De verdad Si te invitan A ir allá Como dice acá Experiencias gastronómicas Con los mejores Chefs del país Luego Alianza con Cinemark No es con Cine Colombia Es con Cinemark Todos los días Recibe 2x1 en boletería Para funciones 2D Salas Premier También un bono Descuento para Crispet Luego Asistente personal Servicio excepcional De American Express Con reservas en restaurantes Beneficios exclusivos Y tarifas en viajes Luego un casillero virtual Esto ya si hace parte De otras tarjetas Y finalmente Esto que Pues esto ya hace más parte Como de American Express Como tal Dice que en el Movistar Arena Ingresa presentando tu tarjeta Y obtiene beneficios En consumos Aquí en el Launch Bar De American Express Ahora otro punto acá El cupo El cupo como mínimo Nos va a salir en 10 millones De pesos O sea con 10 millones De pesos Yo creo que En la gran mayoría De bancos Ya alcanzamos una Black Si no estoy mal O a lo mínimo Que una Platinum O sea si como mínimo Una Platinum Con esos 10 millones Luego la cuota de manejo 109 mil 900 O sea aquí es donde Yo me pregunto ¿Exonerarán esta tarjeta De la cuota de manejo? Ustedes que dicen Luego por cada 3 mil 300 pesos En compras nacionales 6 puntos van Colombia Y por cada 3 mil 300 pesos En compras internacionales 12 puntos Colombia Sé que está la tarjeta Esta como les dije La Metal de Colpatria Pero esa da O sea da también Cashback al igual que esta Como acá Esta donde decía Cashback Por aquí decía Cashback Acá 10% Pero sobre el valor En compras de restaurantes En la Metal de Colpatria Si no estoy mal Nos dan un 2% solamente Pero es en todas Las compras internacionales Entonces digamos Que ahí tendría más cosas Luego obviamente Tenemos lo típico Por parte de las franquicias De tarjetas de crédito Que son asistencias En viajes internacionales Eso debe ser de todo Que nos dan Por acá ustedes pueden leerlo Asistencias al hogar También O sea Muchas personas no saben Pero al tener su tarjeta Incluso si sea de una categoría Más baja Pueden obtener esto Entonces pueden obtener Un servicio cerrajero Plomero Electricista Esto es completamente gratis Hasta por 300 dólares O sea Si cuesta más que esto Pues tú asumes el restante Pero si cuesta esto como tal Puedes obtener cualquier servicio De estos Tú simplemente te comunicas Con la línea de American Express Y ahí te dicen como Listo mira Ya te lo enviamos Y muchas veces es más rápido Que hacerlo uno mismo Y llamar como a un plomero Tal cual O a un electricista Y arreglan todo Súper fácil y rápido Entonces esto también Ténganlo en cuenta Asistencia para las mascotas Entonces pueden solicitar Hasta 150 dólares Por evento Para gastos médicos Veterinarios Visita veterinaria A domicilio Asistencia funeraria Y cremación Para mascotas como tal Solamente contener esta tarjeta O sea Son los beneficios que trae Por así decirlo Esa cuota de manejo tan alta La tasa de interés O bueno La tasa y las tarifas Como tal Como ven La cuota de manejo 109.900 Y la tasa de interés Si eso ya está En las nubes Pero no es tanto Bancolombia Si no como tal Colombia Y yo creo que Muchos de ustedes Se preguntarán Bueno checho Yo quiero solicitarla ¿Cómo hago? Yo quiero que me la den Pues no O sea Yo creo que se las dan Pero solamente a personas Que ya tengan como un historial Crediticio con Bancolombia Siento que no es tan necesario Tener un ingreso tan alto Más allá de lo que representa Esta tarjeta Sin embargo Siento que si es necesario Tener como un historial Como les digo Con Bancolombia Quizás ya haber tenido Algunas otras American Express Quizás la Platinum Norman No la Platinum Metal O quizás una Mastercard Quizás una Visa Y tener como un buen historial Con ellos De pagos De consumos Y toda esa cuestión Y ellos mismos Te envían la invitación Aunque puede ser que no Y me estoy equivocando completamente Y lo único que les importa O sea que digamos Puede que tú no tengas Ningún historial Pero si al momento De registrarte como tal Te registras digamos Corporativamente hablando Y tienes un buen ingreso O sea tienes un ingreso Bastante grande Ellos lo vean y digan Oiga por su cantidad de ingresos Por la cantidad de dinero Que usted mueve en su cuenta de ahorros Pues le ofrecemos esta tarjeta Puede que también sea así Pero bueno Díganme ustedes Que piensan de esta tarjeta Les gusta o no les gusta La pedirían Si estuviese dentro De sus posibilidades Y si alguno que está viendo este video La tiene o algo Hagamos un video juntos Díganme como la utilizan Que tal Como les funciona Que tal es la tarjeta De por si mental Yo he querido mandar Personalizar mis tarjetas Pero no sé Siento que comienza a pesar más Y no Pero bueno amigos Nos vemos en la próxima ocasión Muchas gracias por ver este video Recuerden suscribirse Darle like Y todo eso Chao chao